Estamos acá en los cerros donde se produjo el accidente, estamos viendo la camioneta, cómo han quedado, y bueno, esto así de la ruta, así de peligrosa, como ustedes podrán ver, es muy niblinado, y para la gloria del Señor, le voy a enfocar, le voy a mostrar dónde entró la camioneta, pegó en el guardarral, pero para la gloria de Dios, miren abajo, acá rompió el alambrado, y bueno, gracias al Señor, pegó en estas piedras, vemos el alambrado roto, seguimos viendo el alambrado roto, y vemos este pequeño arbolito que sostuvo a la camioneta y la vida de mi hijo, y ustedes podrán observar, para abajo es un terrible precipicio, que no debe tener menos de unos 100 metros para abajo, no se puede ver bien para abajo, así que, gracias al Señor, fue un milagro puesto a la mano de Dios, así quedaron los arbolitos que frenaron mi camioneta, todas estas piedras, todas estas piedras fueron las que frenaron la camioneta, que pudo, digamos, gracias a Dios, un verdadero, verdadero milagro de Dios, acá se nota que estuvo la mano de Dios, porque voy a tratar de mostrarle, de otro ángulo, lo que es para abajo, lo que es el precipicio para abajo, más de 100 metros hubiera rodado mi camioneta con mi hijo adentro, así que le doy toda la gloria y la honra al Señor, porque puso sus manos, y ha cuidado la vida de mi hijo, así que, bueno, nada, seguimos acá, un silencio mecánico, que va a venir pronto, a llevar la camioneta, gracias a Dios, el material, nada más, ha derrapado todos estos pastos, que ustedes ven acá, húmedos los pastos, como ustedes podrán ver, son las 12 y media del mediodía, y todavía sigue el clima mal acá, esto fue aproximadamente a las 7 y media de la mañana, así que, bueno, hago este video, para que quien lo pueda ver, bueno, gracias al Señor, gracias, gracias, adiós, gracias, ¡Gracias!